El Espíritu Santo 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 Ahora vamos a compartir con estas dos mujeres de Dios Una preparada como profeta, como adoradora Que si conoce bien de cerca lo que es el Espíritu Santo Lo que es su acción y su manifestación Pero también vamos a hablar de un punto de vista un poquito más secular Con la licenciada, que aunque también es cristiana Ella viene con una mirada ya de psicóloga Así que vamos a compartir con nuestras hermanas Gracias, doctora Oceania Para mí de verdad es un honor estar en tu hogar Y estar conectada con tanta gente preciosa Que sigue y es instruida y bendecida a través de este programa Muchas bendiciones para todos Amén, Vivian Qué bueno conocerte, tener aquí en mi casa Un placer para mí Me siento honrada con compartir un tan bello programa Y sobre todo hablar del Espíritu Santo Y de lo que son las emociones Amén Pues bueno, yo sé que tú Nancy tienes una escritura Vas a partir a partir de un texto bíblico que tienes acá Y quiero que lo compartas con nosotros Claro que sí, como estamos hablando del Espíritu Santo Es de la tercera persona de la Trinidad Es una parte muy esencial de nosotros como cristianos No podremos vivir, no podemos subsistir No podemos ser exitosos en la vida de creyentes Sin la guianza del Espíritu Santo Pero hablar del Espíritu Santo es demasiado amplio Te lo tocaremos algunos puntitos Dice Nancy Ay Dios, pero todo esto merita como una obra Más de ahí porque es que es demasiado, demasiado Realmente el Espíritu Santo Cuando se habla del Espíritu está hablando de aliento De la esencia misma de Dios De su presencia Y muchas veces nosotros pues creemos que Solamente unas dos o tres manifestaciones del Espíritu Santo En el libro de 1 Corintios, capítulo 12 Habla de los dones del Espíritu Y dice que él quiere, Pablo hablando Dice no quiero que permanezcan en ignorancia Que sigan ignorando el poder, los dones que hay A través del Espíritu Santo Dice que hay diversidad de dones Pero que es el mismo Espíritu Hay diversidad de manifestaciones Cuando se opera en sanidad Cuando se opera en profecía Cuando se opera en servicio En conocimiento, en revelación En dar la palabra Se debe hacer guiado Y debe estar manifestado el poder del Espíritu Santo Cada quien tiene una relación con Dios Pero los invitamos a que Vayamos más allá No nos quedemos como en los bordes No nos quedemos como en la intradita principal Sino que entremos a profundidad Para que el Espíritu Santo Traiga sobre nuestra vida en revelación Dice, hay diversidad de dones En el verso 4 Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Señor sigue siendo el mismo Hay diversidad de actividades Pero uno mismo es el Dios Que activa todas las cosas En todo A cada cual se le concede La manifestación del Espíritu Para bien de todo Para edificación de toda la iglesia Y de quienes están expuestos a ese don Porque si por ejemplo Hay una persona desorientada Y alguien opera bajo la manifestación del Espíritu Del conocimiento, de la revelación Ese que escuchó Pues se le revela Pues puede aprender Recibir las instrucciones Que el Señor tiene para con nosotros Dice que el Espíritu es uno Y es el que nos capacita Y nos da la sabiduría Entre tanto a otro le otorga Un profundo conocimiento Ese mismo Espíritu Concede a otro El don de la fe De esta gente que es una fe agresiva Una fe violenta Eso es el Espíritu Santo A veces decimos No, yo soy una mujer de fe Pero esa fe no viene de ti No viene de tus fuerzas No viene porque tú tienes Un estudio Que estudiaste allí Cómo aprender a tener fe Es el Espíritu Santo Alguien hasta analfabeto Que nunca ha tomado una Biblia Ni siquiera sabe escribir su nombre Opera bajo el don del Espíritu Santo Que se manifiesta a través de la fe Tenemos tanta diversidad Dice Ese mismo Espíritu Nos da Y se mueve Y se manifiesta Para sanar Para hacer milagros Para hablar en nuevas lenguas A otros Para entender Estas lenguas espirituales Y o sea Es tan profunda Las manifestaciones del Espíritu Que de verdad Yo desafío a cada quien Para que Le digas Señor Yo quiero Tener un encuentro Con este Algunas de sus manifestaciones Son muchos Los que asisten a una iglesia Y no sienten nada Son como bloques de hielo Yo te invito Que más que sentir pelitos Que se te ingrifan ¿No te dicen? Sí, claro No, porque hasta con una película de misterios Se ingrifan los orfanos pelitos Entonces Necesitamos Dejarnos llevar Y decirle al Espíritu Santo Yo te quiero conocer Yo quiero tener una experiencia contigo El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado El Espíritu Santo es el que nos revela Quien es Cristo El Espíritu Santo es el que nos consuela Él es el que nos ayuda a entender Dice que Él es el que nos escudriña hasta los fueros Es tanta la función del Espíritu Santo Que definitivamente No podremos vivir sin Él Y el que blasfema contra el Espíritu Santo Ay, 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 ay Se fastidió Sí, porque es el único pecado que no tiene Perdón Perdón Vivian Ay, Dios mío Desde tu punto de vista de psicóloga Háblame de esas manifestaciones Que pueden pasar con el Espíritu Santo Estamos hablando ya La gente que es de iglesia Especialmente De iglesia como tú dices Pentecostal Aleluya 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 Pero fíjate como dice la palabra No todo el mundo tiene donde leen Cuando todo el mundo tiene ese conocimiento No todo el mundo actúa en el mismo nivel Sin embargo el Espíritu es el mismo El Dios es el mismo Pero, ¿dónde viene entonces El tema de la razón El conocimiento El control El dominio propio Ante algunas manifestaciones Que se sienten Del Espíritu Santo Bueno Para poder entender un poquito Vamos a hablar de Cómo somos los seres humanos Cómo funcionamos Biológicamente Estamos conformados Biológicamente Por un cerebro emotivo Perceptivo Sensorial Y por un cerebro racional Las emociones Tienen una función De supervivencia Estas Se agregan hormonas En nuestro organismo Que no preparan Para un ataque O para disfrutar Entonces El cerebro La distingue De esa forma Buscamos Sensaciones Placenteras Y entonces Esto hace que Seamos recompensados Y entonces Estamos buscando Esas emociones Que hemos sentido Pero también No perdemos Al entrar Nuestro sistema De razonamiento No es que perdemos Las emociones Pero al razonar Es lo que nos permite Controlar Las emociones Al tener un desarrollo Cognitivo Muy mínimo Al ser pequeño Un niño Recién nacido Su cerebro racional Está muy limitado Y actúa Por medio Del sistema emocional Los impulsos Lo que lo alerta Si se cae Pues ya aprende Que por sus emociones Aprende Que caerse Molesta Entonces lo evita Evitamos las cosas Que nos molestan O sea que tenemos Si te entiendes Te voy a seguir Con nuestro público El televidente Estamos hablando Que hay una Completa correlación Porque entonces La gente sabe Todo el mundo sabe Que somos Carne Somos espíritu Somos alma Somos alma Somos hechos A imagen y semejanza De Dios Entonces Esas emociones Que tenemos Que muchas veces Criticamos Pero que son necesarias Son las que nos permiten A nosotros Que cuando el Espíritu Santo Viene sobre nosotros Entonces podamos Represtarla Podamos sentirla Exactamente Dios no anula Las emociones Porque las emociones Es lo que nos permite Experimentar Disfrutar De la vida Sin las emociones No podríamos disfrutar Entonces ¿Cómo disfrutamos De la presencia De Dios Si no tenemos Emociones Si estoy oyendo Un ejemplo Si estoy escuchando Una canción Una alabanza Como el proceso Que estamos cantando La pastora ahorita Y yo Gloria a Dios Dios mío Pero es verdad El proceso Te anuncia Que viene Y mi piel empieza A crisparse Y siento un fuego Estoy emocionada Pero estoy también Siendo ministrada Entonces como que Todo se va Debe haber un equilibrio Un equilibrio Si Así como las emociones También deben ser Equilibradas Porque la psicología Llama cuando hay Un trastorno De las emociones Porque entonces Nos podemos quedar Atrapados Por así decirlo En una emoción Por ejemplo Una emoción No saludable Que es la depresión Por ejemplo Que podemos pasar De una tristeza A una depresión La tristeza Es parte de una emoción De nuestras emociones Que la tristeza Nos permite Experimentar Una pérdida Vamos a decir Si hay un duelo Un divorcio La muerte De un ser querido Pues por medio De la tristeza Nosotros podemos Experimentar Y prestar Esa emoción Y bueno Y canalizarla De una manera De sanar Entonces Desde el punto De vista De la pastora Esa perda Esa perda Es un proceso Entonces cuando lloras Es cuando la manifestación Entonces se ve La manifestación De tu emoción Y entonces cuando Viene el Espíritu Santo Cuando tú le llamas Cuando tú le buscas Que actúa sobre ti Y permite que se vaya La tristeza Ahí viene el consuelo Ahí viene el consuelo El maravilloso consuelo De el Espíritu Santo Que bueno A veces Vemos Nosotros como pastores Tenemos que enfrentar Muchas historias En muchas situaciones Que hay que estar ahí Y vivirla Y hemos visto Historia Vivido Al lado de personas Que han padecido Situaciones De desmoronamiento De su hogar De forma repentina Noticias Que lo han impactado Y viene Ese sentimiento Y es normal Yo siempre se lo digo No, tú no pecas Si lloras Tú no ofendes a Dios Tú no te estás mal Dios no te está Dios no te va sacando De su reino Porque tú expresas Tu dolor Tu sentimiento Ahora Ese sentimiento Se está quedando Más del tiempo Estoy dando Me estoy abrazando Ese sentimiento De dolor No lo quiero soltar Hay gente que no quiere Soltar su dolor Entonces ahí donde Entra el Espíritu Santo Exactamente Ahí donde entra El Espíritu Santo Para decirle Óyeme bien O sea Te caíste Hubo un desmoronamiento Hubo una tragedia En tu hogar Hubo un desbalance Un golpe inesperado Tienes un consolador Tienes un consolador Hay esperanza O sea Ya pasa después De que O sea No estoy diciendo Que lloré Y que al dolor Le voy a dar cinco minutos No es así Pero Realmente no es así Pero es un ciclo Lo entendemos Pero cuando pasan Por ejemplo Yo tuve la oportunidad Cinco años Yo tuve la oportunidad Yo voy a ver como lo hago Tuve la oportunidad De viajar a una nación Donde una mujer De nacionalidad centroamericana Teniendo negocios Siendo una mujer exitosa Ella renunció a todo No le dijo nada A su esposito Dejó a su niña Se fue Tras el sueño americano La mujer cruzó Desde su nación Varios países Hasta llegar a la frontera De México Atravesó el famoso Río Grande O Río Asesino Yo no sé como que se llama Casi muere Los coyotes les ofrecen Abrirle su panza Meterle droga No sé qué Pero también la policía Le está cayendo atrás Y esta mujer pasó tanto A punto de Se hirió una pierna Pero estaba en el monte Estaba en un desierto En una parte muy desértica Cuando ella atravesó Y su pie Estaba acudiendo Cangrena Cuando la rescata Ella es la que corre Hasta donde están Los policías Para que la rescaten Cuando esta mujer Queda en un hospital Bajo la amenaza La vamos a regresar No sé qué Dos, tres días presta Pero hay un problema Tienes una pierna Que te vamos a cortar A ella conoce a Dios Sin que nadie le predique Esta mujer Dice Señor Si tú me salvas mi pierna Yo te voy a servir Dios le salva su pierna Ella regresa a su país Encuentra a un esposo Dice ya yo no te quiero Tú a mí no me dijiste Que te iba Tú me abandonaste Tú me dejaste con mi niña Y me voy a encargar Que mi niña no te quiera Esta mujer Han pasado los años De los años Ella no ha superado El que casi muere Ella llora como el día Que iba a morir Ella llora como el día Que le van a cortar la pierna Ella llora como el mismo dolor Que el día que el marido Le dijo No te quiero Ella no logra superar Ella ahora necesita El impacto del Espíritu Santo Porque han pasado Más de 12 años Por favor Ya el muerto Está muerto O sea si usted murió Enterrámoslo Lo vamos a enterrar Y vamos Si conocemos la palabra Vamos a refugiarnos En este consolador eterno O sea Como decía ahorita Yo no soy Quien para decir Hasta donde debe llegar Tu dolor Lo que quizás Para mi son dos semanas El duelo para otros Es más tiempo Pero años Entonces no supera Yo veo que es una persona En el punto de vista emocional Ella no se perdonó Así mismo O sea hay un tema ahí Donde también la fe no funciona Anula la fe Porque las emociones Ella quedó atrapada En un trauma Donde ella misma No se permite salir Ahí es donde quedamos Atrapadas Ella está atrapada En una emoción Que su mente Lo convirtió En algo catastrófico Que no tiene salida Que no tiene esperanza Y entonces Ahí entramos nosotros A trabajar Con las emociones Los psicólogos Trabajamos con las emociones Es lo que Equilibra las emociones Como tú decías Porque también tenemos emociones Como es la ira Que es dañina Podemos sentir ira En un momento determinado Pero ¿Cómo expreso la ira? Y ¿Cómo la manejo? Exacto ¿Cómo la expreso? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la controlo? O de una manera disfuncional O no apropiada Según lo que se acepta Normalmente Entonces ahí hay un problema De descontrol De las emociones En este aspecto Una pregunta Licenciada Psicóloga Si hubieran más Personas cristianas Más personas Dependiendo del Espíritu Santo ¿Las enfermedades Psicosomáticas Fuéran menos? Claro que sí Si ustedes tuvieran Poco trabajo Tuvieran un poco trabajo Porque el Espíritu Santo Aunque no es mi parte Pero como ustedes saben Yo también tengo fe Y creo que tengo una relación Con el Espíritu Santo Yo le digo A mí me encanta Trabajar con el Espíritu Santo Yo trabajo la psicología Con el Espíritu Santo Y la sanidad Es más rápida La recuperación Porque yo le digo Espíritu Santo Entra donde yo no puedo entrar Mira Saca esta persona Que está atrapada En un dolor En una emoción Por un trauma Entonces El Espíritu Santo Tú pidas al Espíritu Santo Que entonces Tome control Cuando ya La parte tuya Que es Como médico Como licenciado Ya no puede Hacer más Lo que pasa es que El trabajo psicológico Hacer mover A las personas De las emociones Al razonamiento Toma un tiempo Muy largo Un proceso muy largo Como yo trabajo Con terapia breve Y no hay mucho tiempo Para poder dedicarle Tantas sesiones No conoce a esa Terapia breve Terapia breve Si basada en solución De problemas O en el conflicto No tenemos tiempo Para explorar tanto Y entonces Yo lo que hago es Que trabajo mucho Con niños O con personas adultas Que Porque el sistema De razonamiento Y de creencia Está muy afianzado Con todas las experiencias Que la persona Ha asociado Con relación A su problemática Y es más difícil Y es más difícil Porque hay que Separar De todos los sistemas De tu organismo Que somos un sistema Muy complejo Compuesto de neuronas Y todas las neuronas Guardan todas las informaciones Entonces tenemos que mandar Nuevos mensajes A todo ese sistema De neuronas Y toma mucho tiempo Pero entonces El Espíritu Santo Mi amigo Me ha enseñado Aquí yo voy Ay que bueno Que yo puedo hablar aquí Porque miren En el consultorio Yo no puedo hablar Pues dígatelo a nuestros amigos Pero aquí yo lo puedo decir Dígalo Ya Aquí yo lo puedo decir Que el Espíritu Santo Yo le digo Espíritu Santo Vamos a salir de ahí De ese lugar de temor De ese lugar De miedo Donde está la persona Que le tiene miedo a todo Y vamos Vamos a salir Vamos Estate pendiente Porque el Espíritu Santo Está aquí Yo lo voy a invitar Que eres mi amigo Para que Tú lo veas Ok Vamos a Que linda Sal de ahí Creo que te vea saliendo Que la psicología Utiliza Y que se visualiza Utiliza esta técnica Pero yo la uso Con el apoyo Del Espíritu Santo Y quiero decirle Que nosotros Los adultos No percibimos Nos vemos Pero los niños ven Y que hermoso Cuando ellos me dicen Ay yo vi a Jesús Me tomo de la mano Me dijo que me amaba Y precioso Casi todos ven Cuando le estoy diciendo Cierra tus ojitos Vamos Ahora el Señor Me va a ayudar Porque yo no puedo Entrar ahí adentro Me da tu corazoncito Pero él me está Mira que técnica Mira que técnica Y te va a sacar Y es maravilloso Y es maravilloso Cuando le pregunten Cuéntame tu experiencia Hubo un niño De los niños De los hogares Que lo llevaron allá Porque el niño roba Tiene una conducta Muy desadaptada Y está en un hogar Y está en un hogar de refugio Y ese niño Las tías Son que lo llevan Y yo le digo Al niño Mira Ese niño necesita Varios choques eléctricos Como No lo podemos mandar A psiquiatría Para que le den Terapia electroconvulsiva Para borrarle el cerebro Pues espíritu santo Vamos a borrarle El cerebro de este muchacho De todas estas experiencias De la calle Con ocho años Y le digo Mira Voy a llamar Va a venir una luz ahí Que te Un choque eléctrico Que te van a dar Vamos ahora Y cuando él sale de ahí Dime Párate Sale ahí Él se paró Y se dejó guiar Y cuando Cuando despierta Que yo le digo Abre los ojos ahora Dime Ay yo vi una luz Que me dejó cienesito Ay Dios Pero fíjate Óyeme señores Fíjate como en la unión De una carrera de la psicología Cuando tú te tomas De las armas Espirituales Vamos a una pausa comercial Esto está demasiado bueno aquí Yo quiero que ustedes sepan Si pudiéramos poner cámara A los que están aquí Grabando Mirando Saben que están bien metidos En el tema Porque la verdad Que hablar del espíritu santo Es un tema demasiado lindo Y yo espero que a partir de hoy A partir de hoy Ustedes puedan de verdad Igual que nosotros Conocer Esa tercera persona Que porque es tercera No la más Ni la menos importante Que es con quien podemos Sentirnos como Y nos puede guiar Y nos puede ayudar A solucionar Los diferentes problemas Que nos acosan En esta vida Así que vamos a la pausa Y regresamos hablando De este tema Ya yo no voy a hablar más Ya aún Una chica de vida Una chica de vida Y ella dejó Y ella dejó esto Mira tú dejate todo el sentido Porque cuando se habla Del espíritu santo Es así Pero la pastora Nancy En la pausa Dijo Espérate Yo tengo un texto Que va a confirmar eso Que esa técnica Esa herramienta Que tú estás utilizando En el consultorio Con pacientes incluso Que no son cristianos ¿Cuál es el texto pastora? Sí Cuando ella hablaba De que Ella a veces Llega un momento Que ella no puede Porque somos humanos también O sea Tenemos el conocimiento De la ciencia Pero llega un momento Que la ciencia se detiene Y necesitamos la ayuda Del espíritu santo Entonces ella hablaba De que Usaba esta técnica De que Dios le dio Esta sabiduría Para El espíritu santo La guió Para pedir asistencia Al espíritu santo Para que ayude A sacar a esas personas Que están en necesidad Y dice la palabra del Señor En el libro de Isaías Capítulo 49 Verso 9 Bueno desde el 8 Anótenlo Hablando ya nosotros Los que tenemos Y portamos Porque dice que Los que somos guiados Por el espíritu Somos hijos de Dios Entonces nosotros Que hemos aceptado Este desafío Este llamado Maravilloso Y nos hemos dejado Guiar por él Pues él nos usa Entonces él nos dice A nosotros Nos dice Así ha dicho Jehová El Señor nos habla Y nos dice En el tiempo aceptable Te oí Y en el día de salvación Te ayudé Y te guardaré Y te daré Por pacto al pueblo Para que restaure la tierra Para que restaure familias Para que restaure vidas Que están atrofiadas Dañadas Y dice Para que a esa gente Tú le digas Para que le digas A esas personas Que quedaron presas Que quedaron Enjauladas Atrapadas Atrapadas En tristeza En emociones malas Sí Le dice A esos presos Tú le vas a decir Salí Y a los que están en tiniebla Muéstrense Salgan de esa habitación De oscuridad Salgan de esa habitación Donde no ven la salida Porque hay gente Que aunque quisieran Destean salir De ese trauma No ven la salida Porque están en un nivel De oscuridad Y hay que hablarle Bajo la revelación Del Espíritu Santo Y aprovechando Ese versículo La psicología Habla de que El ser humano Tiene su mente Está estructurada En inconsciente Y que el inconsciente De la persona Es mucho más amplio Que la parte inconsciente Entonces En el inconsciente Nosotros guardamos Aquellos recuerdos Traumáticos Que no queremos Enfrentar La psicología Le llamó a eso Que ese hermano Es capaz de reprimirlo Hasta tal punto Que lo anula Como si no existiera Pero están ahí Pero están en ese lugar Inconsciente Por eso habla aquí Sal de oscuridad Lo que está guardado En el inconsciente Que se manifieste Porque no queremos No queremos Enfrentar Hablamos El ser humano No quiere Enfrentar Esa situación De dolor Yo trabajo mucho Con abuso Y me dicen Que yo no quiero Hablar más de esto Aún no se han sanado No se han sanado Pero no quieren En el proceso Y dicen Yo no quiero hablar Más de eso Ya yo he hablado mucho No quieren hablar Del hecho traumático Entonces Lo reprimen Pero queden En el inconsciente Y entonces Va El inconsciente Actúa De manera involuntaria Y se manifiesta Con conducta Así es Yo quiero que Hablemos De cuáles son Esos frutos Del Espíritu Santo Ya que tú Te dejas guiar Como el Tama 23 Que me encanta Que te dice Me guías Por sendas de justicia Por amor A tu nombre Cuáles son Esos frutos Del Espíritu Que ya ustedes Conocen Que están en la Biblia Plasmados Que tú te das cuenta Que esa persona Está siendo guiada Por el Espíritu Santo Bueno En mi opinión Lo que yo he vivido Todos estamos llamados A dar Porque si el Espíritu Santo De Dios Está en nosotros Todos estamos llamados A dar frutos Pero esos frutos Se manifiestan En un momento determinado Por ejemplo Llega una situación A mi vida Donde yo Tengo mucha rabia Yo tengo que dar Frutos de amor Una situación Que vino Que me sacó De mis bases Como decimos Yo necesito Dar los frutos De la paz Porque estos son Manifiestos Son los frutos Del Espíritu Amor Gozo Venididad Paciencia Mansedumbre Dominio propio A veces no tenemos Que nos ayuda A controlar las emociones Que a veces no tenemos Esa mansedumbre No somos lo suficientemente Humildes No somos lo suficientemente Capaz de reconocer Cuando nos Pero oye Lo que mencionamos ahora Dentro de esos frutos Que recuerdo Este es el dominio propio ¿Qué dices tú? Que es lo que nos ayuda A controlar Esas emociones Esto es parte Del Espíritu Santo Obrando En el ser humano O sea Que cuando nosotros Vamos Y hablamos A nivel secular Con psicólogos Con psiquiatras De control Que autoayuda Al final Todo está Plasmado en la palabra Y con solamente Nosotros reconocer La persona Del Espíritu Santo Todas esas situaciones Van a quedar Controladas Esas emociones Van a ser controladas Las podemos sentir Pero bajo control Señores La palabra de Dios Es bella De verdad Yo no sé Cuánto tiempo nos queda Pero mira Yo recuerdo una noche Extraña Donde Alguien tocó nuestra puerta Un poco asustado Porque su esposa Como que había recibido Un infarto Y eso nos asustó mucho Y de repente Se quedó esa atmósfera Porque él cuando nos llamó Llamó a mi esposo Vamos, vamos Cuando yo Que mi esposa lo contestó Por favor sal Que mi esposa muere Y como que Esta atmósfera Se quedó Y mi esposo Se fue Con el joven A ayudarlo A llevarlo en su carro Para el hospital Y yo quedé En pánico Literalmente Quedé como Nerviosa Y puedo decir Doctora O sea Niña Y mi doctora Que quedé Como bajo Un ¿Cómo se dice? Quedé como Atrapada Yo En un miedo No sé a qué cosa Y yo entré al cuarto Sintiendo que alguien Me perseguía Yo entré a mi habitación Porque yo fui a estar a la puerta Cuando mi esposo salió rápido A llevar A ayudar al vecino Y yo Salí A entrar a mi cuarto Pero yo tenía un miedo Un pánico Yo no sé a qué cosa De repente quise Ponerme De rodillas Y que para orar Pero Me pellicaban las piernas Entré a un pánico Y perdí el control Perdí el dominio propio De repente De un impulso Me tiré a la cama Pero caí mal Mal Mi cuerpo quedó incómodo Y yo temblaba Y temblaba Y temblaba Y sabe quién hizo Yo quería arrepender Yo quería orar Yo quería decir algo Nada Absolutamente Y yo no me sentía Mis sudores corriendo Y mi cuerpo fuera de control De movimiento Y sabe quién Hizo acto de presencia En mi habitación Aquella noche El Espíritu Santo Me dijo Vamos Respira Vamos Tranquilízate Porque yo no tenía control de mí Y yo no sabía si orar Y dije Señor ayúdame Yo no sabía qué decir Yo solamente estaba En un pánico Te estoy hablando Y yo estoy adulta Y yo tengo hijos Tres muchos años atrás Pero Dios mío Yo no sé qué me pasó Es como algo Que se activó Esta hora de la madrugada No había ni lucho No tenía inversor Es una cosa terrible Y estaba en pánico Es la palabra No sé si era pánico Lo que tenía Pero claro que era eso Y perdí el control No tenía dominio propio Y de repente El Espíritu Santo Como que alguien Se sentía a mi lado A pesar de que yo quede Como de medio de la vista Así tirada En parte de mi cuerpo Fuera de la cama Pero estoy ahí Y me decía Vamos Respira Vamos Abre los ojos Porque yo estaba Mis ojos estaban tan apretados Que ya me dolía todo Y yo Y él hasta Entonces ahora me dijo Ahora ordena las palabras Y diga ¿Cuál es palabra? Espíritu de miedo Te reprendo En el nombre de Jesús Y comencé Pero ya el Espíritu Santo Hizo un acto de presencia Y me calmó Es posible que esta noche Yo me voy a dar un infarto a mí O sea, yo no sé Pero tú eres una mujer Que no todos conocen Ese sonido Ese momento Porque entonces Otra gente le pasa esto Y va a pensar que está loca No, no Algo iba a decir Quizás Va a escuchar esto Y va a decir No, una cosa me dijo No fue una cosa Sí, el Espíritu Santo Fue Él Porque Él no es una cosa Él es una persona Él siente Y se entristece Cuando lo ignoramos O se entristece Cuando lo dejamos plantado Cuando le hacemos situaciones Que van en contra De lo que Él nos ha enseñado Realmente El Espíritu Santo de Dios Está Yo creo que mientras hablamos de Él Él se está manifestando en los hogares Yo creo que hay personas Que están escuchándonos Y están sintiendo Que aquella vez De aquella situación Quizás en un accidente Quizás en una emergencia Una situación en su casa Pudieron experimentar Un cambio de atmósfera favorable Y pasó tal cosa Pero no se me entró una paz Eso fue presencia Del Espíritu Santo Que quizás no lo reconociste Que quizás no lo supiste llamar Por su nombre Pero Él por su bondad Porque Él es así Él es bondadoso Y dice que Él nos anhela Que Él desea pasar tiempo con nosotros Que Él desea Que nosotros le reconozcamos Que le identifiquemos Él hace acto de presencia En su casa Él hace acto de presencia En momentos de apuros De aprietos Él hace acto de presencia Incluso en medio de tus duelos De tus situaciones Y el que está pasando por el duelo Pasando por una situación De esas de que Wow, este es rápido No logro superar esto Yo creo Y puedo tomarme Verdad El atrevimiento aquí En un programa De nuestra doctora De decirle Mira Invoca al Espíritu Santo Llámalo Dile al Espíritu Santo Ayúdame Porque a veces Hay muchos que recurren A un psicólogo A una ayuda profesional Pero hay muchos que creen Que ir a uno es de loco O que no Tienen prejuicios Y no buscan ayuda Hay que buscar ayuda Hay que buscar ayuda Hay que buscar ayuda Pero es necesario Aún incluso para cristianos Hay muchos cristianos Que hacen resistencia A asistir al psicólogo Y he visto muchos cristianos Así también Con el Espíritu Santo Que no manejan Las emociones Tienen descontrol De la ira Porque hay un componente De las emociones Que está ligado A la herencia Que es Lo que determina El carácter De la persona La madurez Mi abuelo Era de mal humor O los aprendizajes Que traemos Que condicionan A la persona Actuar de una manera Donde los impulsos Actúan basado más En las emociones Momentáneamente Y es lo que primero Se activa Las emociones El razonamiento Entra después Eso mismo Que decías Nancy Yo lo uso En terapia Es psicológico De la técnica De relajación Para manejar La ansiedad Para manejar El estrés Y también Pongo a las personas Hablarse A sí mismo Para que el cerebro Comience a escuchar Otro mensaje Tú eres importante Tú puedes Tú vas a vencer Vamos a vencerlo Y lo acompaño Lo entreno Para que cuando ellos No estén En la sesión Lo puedan hacer En su casa Tremendo Bueno Yo de verdad Ya yo estoy casi Que no estoy haciendo Odontología Pero tengo que hacer Odontología Tengo que hacer Odontología Porque eso es columna vertebral Pero de verdad Que mira Me ha encantado Habla con ustedes de hoy Pero Nancy Tú no te vas a ir Sin cantar una canción Sí ¿Qué tanto tú puedes De verdad? ¿Qué tanto tú puedes Cantar? ¿Qué tanto tú puedes Cantar? Yo me Me No, 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 no 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 Por eso mismo Por eso mismo Él es una persona Y tiene emociones Aunque usted no habló De la parte espiritual De la otra parte espiritual Sabemos que tenemos Dos reinos El reino de la luz Y el reino de la tiniebla No se me extraña Porque dijiste En el mundo En el que tú te mueves De psicología Estás hablando Del reino de la tiniebla Y cómo la gente Se queda atrapada ahí ¿Cómo eso viene? ¿Cómo tú trabajas Con el tema El reino de la tiniebla Y la psicología? Ok Lo que pasa es que Los espíritus Se esconden Detrás de las emociones Y entonces Controlan las emociones De la persona Y eso lo podemos Diferenciar Por medio Del discernimiento A través del Espíritu Santo Ay Dios mío Este programa Lleva más tiempo Yo no sé Producción La que vamos a hacer Pero hay que hacer Una segunda y tercera parte Bueno Hermana Amiga Madre Usted me va a cantar Me va a complacer No Yo me tomé Ah pues Entonces Oye Que canción Yo creo que tú me cantes Tengo identidad Yo sé quién soy A mi Dios me puso nombre Esa canción Es muy bonita Y realmente Esa revelación De tú saber Que te puedes levantar Que tú eres hija de Dios Como decía la doctora Que le Puedes una persona Que se hable Y se hable a sí misma Y se diga Oye yo me voy a levantar De esta Yo sí puedo Yo sí soy importante Bueno pues Yo tuve que aprender Yo soy hija de Dios Y si soy hija Soy heredera ¿Y quién te lo reveló? El Espíritu Ay Ahí nos vamos Vamos Yo sé quién soy Todo el encorvamiento Y me enderezó Aleluya Puso gracia en mí Puso favor Abrió los cielos Conmigo Aleluya Sí señor Tu mujer Tiene que entender El propósito eterno El valor eterno De Dios Sobre tu vida ¿Lo vas a cantar conmigo? Siéntate linda y bella Y vamos Cántala Vivía Envuelta en la soledad Porque No tenía identidad Fui engañada Por ti Y todas tus mentiras Fui tu esclava Y no vi Que poco a poco Me moría Yo sé Yo sé ¿Quién soy? ¿Quién soy? A mí Dios Un solo hombre Yo sé ¿Quién soy? De muerte a asegurar Yo sé Yo sé ¿Quién soy? A mí Dios Me puso Nombre Yo sé ¿Quién soy? ¿Quién soy? De muerte a asegurar El tiempo Me hizo reflexionar En Cristo Yo tenía autoridad Yo tenía autoridad Yo tenía autoridad Subtitulado Y no tenía autoridad Yo tenía autoridad ¿Quién soy? A mí Dios me puso nombre, yo sé quién soy, te mueres de asegurar, yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, te mueres de asegurar, ¿dónde están esas mujeres victoriosas? Esas mujeres tienen el poder de Dios, esas mujeres con identidad, esas mujeres que saben, que saben, que saben, que saben que Dios es su Padre, aleluya, y si eres linda, eres heredera, eres heredera, un grito de tu vida. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre, yo sé quién soy, te mueres de asegurar, Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre, yo sé quién soy, te mueres de asegurar. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre, yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre, yo sé, te mueres de asegurar.